Corte informativo Notimex El gobierno federal hará todo para que el ajuste en el precio de las gasolinas impacte lo menos posible en la economía de las familias mexicanas, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. La ola de frío en Europa ha dejado unos 38 muertos y provocado la interrupción del transporte público y numerosos vuelos cancelados en algunos países. Además, decenas de inmigrantes están atrapados en Serbia con temperaturas de 20 grados bajo cero. Las automotrices alemanas Volkswagen, BMW y Audi y el consorcio italo-estadounidense Fiat Chrysler dieron a conocer que mantendrán sus inversiones en México pese a las advertencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer altos impuestos a los vehículos que se importen desde el país latinoamericano. Con el objetivo de atender emergencias de seguridad y de tipo médico, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lanzaron el número de emergencias 911. El filósofo polaco Sigmund Bauman, mejor conocido como el padre de la modernidad líquida, falleció a los 91 años de edad en la ciudad inglesa de Leeds. El delantero portugués Cristiano Ronaldo puso la cereza en el pastel a una temporada de ensueño con el recibimiento de su primer premio The Best al mejor jugador de 2016 por parte de la FIFA. La cantautora, productora y multi-instrumentista islandesa Björk anunció que ofrecerá un único concierto en el Auditorio Nacional el próximo 29 de marzo. Notimex, comunicación global.